This is for ladies, for John, Idle Cross, Mr. Mimo Mírala, 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 cómo se mueve, cómo se mueve, me queda Mírala, 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 cómo se mueve, cómo se mueve, me queda Ella baila un poquito de sobra y me gusta que ella se mueva, va moviéndose la cadera Hoy le traigo lo que ella quiera, dale, na, 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 va a gozar, ma, ma, suavecito Dale que un tela, que la fiesta no va a parar, oye, bailalo contigo Quiero que me cantes, quiero que me sigas, muevelo, dale que tú sabes Y que me lo pares, regalita, ponle tu sabor, por eso, guaya, guaya La fiesta no se acaba, y hasta por la mañana, yeah Dale, dale, move your party Mírala, 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 cómo se mueve, cómo se mueve, me queda Mírala, 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 cómo se mueve, cómo se mueve, de la bola Sube la mano, mueve caderas, baila de sol a sol Sube la mano, mueve caderas, baila de sol a sol Bala, mami, no te vayas, que ahora no vamos a la playa No te olvides de a tu playa, guay, son las fiestas de allá Sexy baila, sexy baila, ahora vengas, de la bola Sexy baila, sexy baila, bebé, guayo, guayé Mírala, 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 cómo se mueve, cómo se mueve, de la bola Mucho Aitor Cruz Mister Mimo Recorriendo el mundo, espero que a ti lo sabe Dale, dale, dale Ay, 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 que no pare la fiesta No te pares, no te pares, símelo Ay, 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 que no pare la fiesta Mucho, pare, mucho, pare, dámelo Sube la mano, mueve caderas, baila de sol a sol Sube la mano, mueve caderas, baila de sol a sol Mírala, 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 cómo se mueve, cómo se mueve, cómo se mueve, de la bola Que tu cuerpo no se pare Que la fiesta no se mueve Mírala, 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 Gracias por ver el video.